Tu sacai el walker, cierto? Deja, buen Deja Chirazo Romo, buen Con el ravine Y aquí, le colocai con la E Ahí te va a cargar Conchitomare, sale de ahí, por mierda Estoy buggeado Estoy buggeado Puta, los juleados Me bugearon, hijo de la gran puta Conchitomare Chupela, todo usted Oye Oye